Hoy estoy así Muy bien, tengo que salir de este laberinto, tengo que salir ¿Qué esperas de mí? Yo no sé muy bien, ¿qué esperas de mí? Quiero despertar de una puta vez, matar los fantasmas que habitan en mí Quiero despertar para renacer, para no caer Hoy estoy así y es todo lo que te puedo decir Una vez juré no volverte a ver y es una mentira que suena muy bien Y me arrepentí y volví a caer en las trampas de aquella mujer El tiempo otra vez me muerde los pies, para qué correr si igual me va a vencer No voy a perder lo que construí, no voy a perder Uy, quiero despertar de una puta vez, matar los fantasmas que habitan en mí Quiero despertar para renacer, para no caer Hoy estoy así Hoy estoy así Hoy estoy así Hoy estoy así Hoy estoy así